¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de BoobyTV. Mis amores, todos sabemos que Teeny Estudas se llevaba algunos días sin estar en Argentina, puesto que se encontró en Miami, donde allí estuvo haciendo varios compromisos laborales. Pero Teeny regresó por todo lo alto, ya que tuvo una presentación magnífica, acompañada de los chicos de Mia, donde estuvieron cantando su más reciente colaboración musical. Estamos hablando del remix de 2.50, esta canción, la cual ya ha recibido disco de oro. Y los chicos rompieron a la hora de representarla en tarima con unas coreografías increíbles y se pudo notar la buena química que tienen a la hora de cantar. Estuvimos viendo un poco, déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. La verdad es que estuvieron fabulosos, la rompieron a la hora de interpretar esta canción 2.50, que es toda una emoción y se volvió viral también en TikTok con el challenge de la misma. Bueno chicos, esperemos que surjan más colaboraciones como esta con Teeny y otros artistas. Por ahí hay una que está confirmada. Estamos hablando de Maldita Foto junto a Manuel Turizo. Todos los fanáticos estamos muy emocionados de que salga esta colaboración musical, ya que los artistas prometen mucho en esta canción, a la cual ya se les realizó el video en Miami. Mis amores de mi parte, eso ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.